¿Cuánto vale tu cariño? Flor perdida de la noche Ando loco, pervertido Y contigo quiero estar, sube a mi coche ¿Cuánto quieres por un beso que no sea tan frío? ¿Cuánto vale una caricia con un poco de calor? Hazme un cuerpo que me sienta cautivo Porque en casa te lo juro no consigo No me vendas una noche de placer Ni me ofrezcas un rincón sin emoción Haz teatro para mí, en la locura di que sí Te me quieres con todo tu corazón Por favor, aunque luego de la éxtasis pendiente Como siempre en la misma situación Dime, ¿Cuánto vale? Dime, ¿Cuánto vale? Una limosna de tu amor ¿Por cuántos reales me sale? Dime, ¿Cuánto vale? Quiero llenarme de otro querer Dime, mujer, ¿Cuánto vale olvidarle? Dime, ¿Cuánto vale? Y así aliviar el corazón de este dolor Que del pecho me sale Dime, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale una caricia? Y un poco de tu pasión salvaje Dime, ¿Cuánto vale? Que solo compro una ilusión ¿Cuánto vale? Ella es muy fría con mi corazón ¿Cuánto vale? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto me sale? ¿Cuánto vale? Para curar las penas de tu amor ¿Cuánto vale? Flora, amante, tu pasión ¿Cuánto me sale? Quiero sacarla del pensamiento ¿Cuánto vale? Para olvidarme en lo que yo siento ¿Por cuánto me sale? Aún me vuelva después de todo a buscar ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Gracias.